El balance ha sido muy positivo, a la gente le ha gustado mucho, los participantes se han ido muy contentos, la gente de Corral de Gusto y las localidades vecinas lo han recibido con mucha calidez, el problema es que quieren volver, viste. ¿Cuántos autos llegaron finalmente? 56 autos, a último momento algunos tuvieron algunos problemitas, viste, estos autos viejos, siempre algún problemita te trae, pero se han llegado los propietarios de prácticamente 65 o 70 autos. Bueno, en cuanto a la organización, ¿qué evalúan ustedes? ¿La calidad del evento, la cantidad de vehículos? ¿Qué es lo que se mide? Mirá, lo que se mide es la calidad, digamos, viste, o sea, la cifra de participantes fue muy numerosa, viste. En pocos eventos sobrepasan los 50 vehículos, acá teníamos 56 vehículos, y bueno, y muchas, viste, siempre a último momento todos tenemos problemas por causas personales, pero la gente se fue muy, muy contenta en los hoteles, la atención, por eso quiero hacer público el agradecimiento, en primer lugar a la municipalidad, porque nos ha brindado un apoyo tremendo con todo su personal, viste lo que fue la exposición del día viernes, todo lo que trabajaron. La gente de hotelería, se llenaron todos los hoteles de Corral de Busto, se fueron muy contentos, todos muy conformes. La gente de los servicios gastronómicos, viste, acá en esta zona la comida parece que sobra, viste, o sea que se fueron muy, muy contentos, el intendente de la italiana, todo lo que ha trabajado, el agasajo que nos brindó el día domingo, también así, no me quiero olvidar del intendente de Isla Verde y de Montemais, el día sábado, todos muy, muy contentos. Mira, en este momento estamos viviendo el evento, porque la cantidad de mail, de agradecimiento, de felicitaciones, y bueno, y el evento lo hicimos todos. María José, justamente en la organización este evento ha pasado por distintas localidades, por distintos espacios, en Corral de Busto se han usado lugares que por allí antes estaban un poco olvidados, como el galpón de máquinas, ¿no? Se fue distribuyendo este evento para que todos lo puedan compartir. Sí, es así. Lo bueno que estuvo el día viernes es que pudimos compartir este lugar tan lindo que tiene Corral de Busto, que es la sala de maniobras de máquinas del ferrocarril, y bueno, vos viste que también fueron chicos del jardín, hubo mucha gente participando de este evento, muchos papás, mucha gente del lado de, como sería del Inflinger viejo, y de este lado. Bueno, lo bueno es que se unió porque fue un punto que estaba en el medio, y unió un montón de gente, y bueno, una pasión, que era la del Forté. Mira, el evento terminó ayer. ¿Por qué? Porque ayer a la tarde llegó el Forté a Canelones, Uruguay, andando. Así que bueno, muy contentos porque nos mandan mail, nos mandan videos de ese momento, bueno, y toda la gente que participó nos está agradeciendo vía teléfono, bueno, mandando sus videítos, sus fotos. En lo que fueron las localidades vecinas, ¿cómo fueron aceptados por el común de la gente? Muy bien, bueno, nos están esperando que lo hagamos el año que viene, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cada cuánto se puede hacer así el evento? ¿Tienen alguna fecha? ¿Ustedes tienen que buscar dentro del calendario general? ¿Cómo se organiza eso? No, esto es algo, cómo te puedo decir, se pide una fecha, viste. Esto se organiza en Buenos Aires, viste, en Uruguay y en Córdoba. La fecha de Córdoba es siempre el primero de octubre de todos los años, viste. Y vos después, después ahora Rosario también lo va a empezar a hacer. Están todos entusiasmados. Se puede, viste, pero nosotros por el momento... Tiene que ver con una cuestión organizativa que es bastante complicada, ¿no? Porque hay que pulir muchos detalles y tener en cuenta muchas cosas. Son meses de trabajo, viste, meses de trabajo que tienen que hablar con un montón de gente, pedirle la colaboración a mucha gente. Y bueno, y eso, viste, te lleva mucho tiempo esto, viste, mucho tiempo. Pero la verdad que hoy te puedo decir que cosechás un montón de emociones y satisfacciones, viste. Y de lo que fue el primer encuentro que se hizo en Corral de Bustos, a diferencia de este segundo, ¿qué notan? Mirá, a nosotros nos hemos divertido en los dos. Este fue más cargado de actividades. El balance es que la gente que vino por segunda vez y que este lo superó. Lo superó en calidad, en presencia de gente, que hicimos cosas nuevas, hubo muchas sorpresas. Así que va a costar... Igualar este va a costar mucho, viste, te digo. Bueno, va a tener alguna trascendencia también fuera de estos límites, ¿no? Porque hay publicaciones y medios nacionales que también se hicieron eco. Ya en este momento, por la red del YouTube, la empresa esta del Garage TV, ya lo está publicando en la página de Lóbalo Azul. Ya hay muchos videos. Hay un video que yo te lo voy a enviar. Es cuando cortamos la ruta e hicimos la foto grupal en el arco. También quiero agradecer públicamente al amigo Juan Rusiski, que con el avión del Aeroclub llevó a unos fotógrafos profesionales. Que ha hecho unas tomas espectaculares y nos ha tirado los boletines. Y bueno, eso vos lo vas a ver. Yo te voy a enviar un video. Es una cosa, viste, cortar la ruta, más con el tránsito que tiene nuestra ruta hoy. Fue una cosa que toda la gente en los mails te va enumerando distintas cosas, viste. Entonces vos vas recordando. Gracias. 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 Gracias.